Típico de la media, dice el gasto anual en videojuegos de los jóvenes en una ciudad según una ley normal de media desconocida, MU, no la sé. Y de visión típica, 18. Elegí del azar una muestra de 144 jóvenes, eso es N, se ha obtenido un gasto medio de 120 euros. Así que la media de la muestra son 120 euros. Indique la distribución de las medias de las muestras de tamaño 144. Distribución de las medias de las muestras. La distribución de la media de las muestras, si la distribución de la media es una normal de media, MU y de visión típica 18, la distribución de la media de las muestras, tiene la misma media, 120, y de visión típica. La de visión típica partido de raíz de N. Esta es la distribución de la media de las muestras de 120, 1,5, ¿no? Y ahora te pregunto, determino un intervalo de confianza en 99% para el gasto medio en videojuegos de los jóvenes de esa ciudad. Venga, el 99%, ¿qué hago? Con el 99%. Aquí. No. Va a 0,99. Luego. No. Esto es alfa. Tienes que mirar la tabla alfa partido de 2. Sería 0,005. Pero como la tabla no tiene 0,005, y que mirad 1 menos alfa partido de 2, que es 0,995. Y eso es 2,575. O sea que aquí, alfa partido de 2. ¿Y lo que tiene alfa partido de 1? No. ¿Cómo? Esto es lo que tiene que buscar la tabla. Que en la tabla estos números no te vienen. Te viene 1 menos un número. Te viene de 0,5 a 1. Entonces, zeta de alfa partido de 2 es 2,575. El intervalo es la media de la muestra. Menos zeta de alfa partido de 2 por la división típica partido raíz de n. Y la media más zeta de alfa partido de 2. Por la división típica partido raíz de n. O sea que sería 120 menos 2,575. Por la división típica que es 18. 10 y 8 partido raíz de 144. Y 120 más 2,575. Por 10 y 8 partido raíz de 144. ¿Ahí podría poner 1 con 5 o 1? ¿Dónde? En 10 y 8. Sí, sí, claro. Sí, lo he hecho antes. Y yo tengo la manía. De calcular esto, que es el error. Y restarlo y sumarlo. Manía es mía. Y luego el típico apartado. Te dice en qué tamaño muestra el mínimo. Es decir, cuánto tiene que valer n. Para que con la misma confianza obtener un error menor que 1,9. El error es este trozo. Es esto. ¿Vale? Y te dicen que el error es 1,9. El error es Z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. Entonces tú puedes poner que 1,9, como te dice, con el mismo nivel de confianza. Z de alfa partido 2 es lo mismo. 2,575 por la división típica que es ciencioso partido raíz de n. ¿Cómo despejo raíz de n de ahí? Que es la pregunta del millón. ¿Cómo? Me queda que raíz de n. 2,575 por la división típica que es ciencioso partido raíz de n. 595,1. Venga. Este es uno típico. Otro típico.